Hola, bienvenidos a Palabrea Melo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes para las regiones y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos qué es el Fondo Cuenta. El Fondo Cuenta del Impuesto al Consumo es una cuenta pública especial dentro del presupuesto general de la Federación Nacional de Departamentos creado mediante la Ley 223 del año 95. A través del mismo se recaudan, se invierten y se giran los recursos provenientes del impuesto al consumo es decir, de los cigarrillos, los licores y las cervezas importadas al territorio nacional. El Fondo Cuenta hace parte de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Federación Nacional de Departamentos. Su manejo se realiza a través de una fiducia pública, cuyo operador fiduciario se selecciona mediante licitación pública. El Fondo Cuenta es importante para el desarrollo de nuestras regiones, toda vez que no solamente se encarga de administrar los recursos provenientes del impuesto al consumo, cuyas destinaciones, en algunos casos, son específicamente para aquellos proyectos de financiamiento en educación, deporte y salud. Adicionalmente, la información que administran las bases de datos sirven de apoyo para las gestiones de fiscalización que adelantan los equipos de rentas territoriales. Para realizar una correcta administración del impuesto al consumo, es de vital importancia la documentación soporte, tal como declaraciones de importación, declaraciones del impuesto al consumo ante el Fondo Cuenta y los departamentos, así como las tornaguías que reflejan el movimiento de las mercancías grabadas por este tributo, cuyos destinos son los departamentos y el Distrito Capital. La Federación Nacional de Departamentos y el Fondo Cuenta realizan acciones diariamente para el mejoramiento de sus procesos y procedimientos ajustados a la ley en beneficio de sus agremios.